hola gente qué tal buenas tardes buenos días buenas noches en el lugar que se encuentren bueno ante todo espero que estén muy bien y como comenzamos a hablar bueno este ya que el evento se acerca de UFC 280 con la pelea de charles olivera e islam makachev bueno va ser una tremenda pelea qué es lo que pasará ahorita está todo el suspenso qué es lo que todo el suspenso todo este brasil versus rusia pucha de mi parte de mi parte así como un buen latino que obviamente quisiera que gane este oliveira pero también tenemos que ver la otra contraparte como dice que es este de lo que este islam makachev que obviamente ha tenido todas las peleas prácticamente ganadas pero hay que recordar que también tenemos un dato muy importante que este cada uno de los peleadores así como charles como makachev siempre han tenido una derrota una derrota se podría decir que la más brutal o la más fuerte que ha sido por por no por noqueada así podríamos decirlo por noqueada pero obviamente eso eso suma pero a través de que antes de esa derrota se han ido yendo este mejorando lo que es el este lo que por lo que es por ejemplo el strike y y también muchas cosas más bueno pero en la parte de lo que es este charles olivera recordemos que él tiene la mayor cantidad de sumisiones es una persona que obviamente maneja bien lo que es el jiu jitsu en cambio lo que es este makachev solamente el zambo y es que le falta no sé no sé si es que ha mirado su pelea pero le falta como que un poco más de strike de este para que mejor obviamente su habilidad de golpearse no en cambio charles olivera este si tiene lo que es este el golpe pero también este también tiene lo que es la sumisión y prácticamente yo creo que cuando comience y llegue el 22 de octubre ya en la noche lo que lo que primero va a buscar es este olivera va a ser este lo la sumisión en cambio este no sé si ustedes han escuchado por twitter o la pelea que se han estado diciendo y el encontrón que se han dado makachev con olivera que makachev dijo que no va a pasar el primer round que le va a noquear bueno no creo que sea así como una noquear pero obviamente todo puede pasar en una pelea pero gente ya vamos a ver este qué es lo que va a pasar pero de mi parte yo espero que gane charles olivera the bronze pero a ver vamos a ver qué pasa cuando llegue ese día tremenda pelea que se va a dar y ustedes a ver este dígame este de qué partes del mundo me están viendo y qué cosas están este este de qué parte de este que peladores a ustedes le van macachev olivera bueno espero gente que le guste este vídeo y cuídense mucho